Para Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Guatemala, somos Telediario, emisión estelar, reglándole el reporte de lo más relevante que ha acontecido en esta jornada. Buenas noches, bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Proponen declarar estado de calamidad en hospitales públicos, mientras médicos sugieren crear impuestos temporales destinados a salud. Al descubierto, nuevo caso de adopción anómala. Por este, son detenidos tres abogados. Mientras tanto, en últimos años, Procuraduría General de la Nación conoce 15 expedientes por adopciones irregulares. Transferencias monetarias se evidencian a supuesta estructura dedicada al lavado de dinero. Según autoridades, se habrían beneficiado con más de 30 millones de quetzales. A 40 años de una de las peores tragedias, expertos aseguran que no hay planes de prevención para reducir desastres. Ahorita nuestros asesores están evaluando la posibilidad de irnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos por atentar contra la libertad del trabajo. Además, alcaldes no descartan acciones legales a favor de salarios diferenciados. Científicos inician investigaciones por primer caso de Zika por transmisión sexual en Estados Unidos. Primera fecha de cartismo de Guatemala se realizará el próximo domingo 7 de febrero. Para las próximas horas, el INCIBUME pronostica que continuamos con ambiente cálido durante el día. Algunas nubes dispersas, pero ya por la noche nuevamente descienden las temperaturas y el frío se hace notar a nivel nacional. Más adelante le estaremos brindando más detalles del clima para Guatemala. Siga con nosotros aquí en Telediario. La crisis en salud llevó a autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos a plantear la posibilidad de declarar estado de calamidad en la red hospitalaria nacional. Además, un grupo de médicos propone crear impuestos temporales destinados a salud. La crisis que se ha registrado en el sistema de salud desde hace varios meses debe ser analizada por el organismo ejecutivo y declararse estado de calamidad según las consideraciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se puedan efectuar compras sin licitación y con ello se brinden los insumos necesarios a la red hospitalaria. No solamente para tener más recursos, sino también para que los plazos de adquisición sean mínimos dada la crisis y el gran desabastecimiento que existe en la actualidad. El ministro de Salud indicó que la propuesta o la sugerencia de la PDH debe ser analizada por el Ejecutivo para determinar si esta puede ser tomada en cuenta. Se ha hablado de este tema de situación de calamidad, pero el gobierno en ese sentido ha sido un poco mesurado porque se puede malinterpretar que podría utilizarse este estado de emergencia como un argumento para hacer compras que no fueran necesarias. La Comisión de Salud del Congreso de la República realizó una reunión de mesa técnica para encontrar soluciones a la problemática que afecta a gran parte de la población y en el acercamiento médicos propusieron la creación de impuestos a bebidas embriagantes e impuestos vehiculares. 50 centavos hasta 10 quetzales por unidad por botella de licor puede ser una opción. Es una cuestión que se puede analizar, ¿verdad? Los médicos del sistema de salud esperan que se pueda concretar una reunión con el presidente Jimmy Morales para presentarle las proposiciones de impuestos. Telediario Información Actual. Bueno, Vanessa, y es que siempre en este tema el Colegio de Médicos realizó una recomendación al ministro de Salud. Y la petición que hacen es implementar programas de prevención para hacer frente a la crisis. Pero de esto nos va a ampliar más Milton Jack desde la unidad móvil. Adelante, Milton. Buenas noches. Vanessa, Andri, muy buenas noches. Y un saludo muy cordial para cada uno de nuestros televidentes. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución donde queremos abordar un tema de importancia nacional, la crisis hospitalaria que afronta el Ministerio de Salud. Y es que precisamente para el Colegio de Médicos existen diversas acciones que pudiese implementar la cartera en mención con el fin de mitigar los daños causados ante esta problemática. Yo lo que creo es que, como usted bien dice, los presupuestos siempre son insuficientes. Creo que un gran problema que Guatemala tiene en este momento es la violencia que permanentemente nos acecha. Los hospitales nacionales, mucho de su presupuesto lo consume todo lo que requiere la violencia. No es lo mismo atender un paciente que va a necesitar estar en el intensivo, días de encamamiento, a pacientes que se programan electivamente para poderse operar. Entonces yo creo que el problema es serio y tiene varios factores. Y yo creo que uno de esos es también que el gobierno central tendrá que preocuparse de controlar todo esto de la violencia porque incide directamente en los presupuestos y básicamente en el presupuesto de salud. Pienso que debería también buscarse soluciones administrativas. La corrupción que todos sabemos, ¿verdad? Que desafortunadamente las instituciones del Estado, desgraciadamente, han sufrido de esta situación. Pero yo creo que si unimos todas estas cosas para poderlas componer, creo que va a mejorar el sistema de salud. Otra de las sugerencias planteadas es que se conforme una mesa de diálogo que incluya a representantes del Ministerio de Salud y también a este grupo de colegiados con el fin de poder definir las prioridades a abordar lo antes posible. Es el reporte a esta hora de la noche. Soy Milton Jack. Con imágenes de Joel Ramírez, retornamos a los estudios centrales. Y más adelante les estaremos trasladando información importante desde nuestra unidad móvil. Muchas gracias, Milton Jack, por esta información que nos has trasladado esta noche. Bien, y hay más noticias. El vicepresidente Jafet Cabrera se refirió a los medicamentos vencidos que fueron encontrados en una donación que recibió el gobierno recientemente. Hemos tratado de estar pendientes que las donaciones que se hagan cumplan con los requisitos. Hubo una auditoría médica para establecer que los medicamentos no tenían fecha de vencimiento y los que estaban vencidos no se iban a entregar. La última información que tuvimos nosotros antes de ir a entregar estos donativos fue que había un plazo de vencimiento que se acercaba, que se podían utilizar. Y por eso fue que los fuimos a entregar. Yo, como médico, incluso hasta en forma personal, he consumido medicamentos que están vencidos, por supuesto que nosotros debemos de cuidar por la salud y vimos que no hubiese ningún medicamento que se hubiese entregado que estuviera vencido. O sea, que si algún medicamento se pasó, habrá que revisarlo. Yo le dije al señor ministro que revisen bien esto porque no puede ser posible que vayamos a entregar un medicamento que esté vencido. A 40 años de una de las peores tragedias en Guatemala, expertos aseguran que no hay planes de prevención para reducir desastres. Las declaraciones surgen en el marco de la conmemoración del 4 de febrero de 1976, fecha en la que ocurrió un devastador terremoto en nuestro país. La gestión de riesgo es una estrategia para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza de carácter natural a través de evaluación de riesgo, manejo y mitigación. Sin embargo, en el país se carece de estos planes, según señalaron miembros de la Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgo. Yo diría que no estamos preparados, que como sociedad siempre respondemos porque somos muy solidarios y solidarias, pero que eso no es suficiente para responder en forma eficiente a un desastre. A 40 años del terremoto de 7.5 grados, ocurrido el 4 de febrero de 1976, diferentes organizaciones buscan estrategias de prevención para la reducción de desastres, para actuar posteriormente a un desastre natural. El 3% que implica la consideración de la gestión de riesgo en los proyectos ínfimos en relación con los factores después de desastres, una vez que ese riesgo se haya materializado. Y hay quien dice, es decir, hay algunos estudios internacionales que dicen que la relación es 1 a 7. Pero una de las mayores debilidades que observan las organizaciones es la falta de presupuesto que se utilice para la prevención. De aquí al 2020, los países deben de prepararse para generar esas estadísticas. O sea que de 2016 a 2020 no va a producirse ese indicador para hacer la comparación. El estudio va a ser 2020, 2030. Los grupos esperan efectuar un informe y ser entregado a las autoridades de la región en los próximos días. Telediario, Información Actual. Empresarios de la construcción señalan que hace falta verificar que los materiales utilizados para la edificación de viviendas sean resistentes a sismos. A su criterio, existe vulnerabilidad en las construcciones pese a la mala experiencia que dejó para nuestro país el terremoto del año 76. Lamentablemente, según registros nuestros, más del 80% de los bloques que se utilizan en Guatemala no cumplen dicha normativa. Después del terremoto, en 1976, se evidenció que la mayoría de viviendas eran de adobe. Luego se generalizó el bloc en todo el país. Sin embargo, nunca se verificó su resistencia, reconocen empresarios. Por lo que, ante la creciente población, proyectos habitacionales e infraestructura pública, no existe un código de construcción que regularice o verifique esta resistencia ante la vulnerabilidad del país. Por lo que, los próximos días se presentará una iniciativa en el Congreso de la República que abarcaría sanciones. La normativa incluiría todas las normas de diseño, normas de materiales de construcción, procesos constructivos para todo tipo de obra que se construya en Guatemala, tanto pública como privada. Es un código que va a integrar muchas de las normas que ya existen en Guatemala, pero el tema de muchas normas que en su mayoría son normas de carácter voluntario. Entonces, se necesita tener una herramienta que force a que esas normas se vuelvan obligatorias. La medida incluirá a 338 municipalidades que deberán crear unidades que verifiquen el cumplimiento de este código. Diversas bloqueras guatemaltecas se unieron para presentar una cartilla de diseño sismo resistente para promover las buenas prácticas y el uso de materiales de calidad. Telediario Información Actual. Tras la tragedia por el terremoto del año 76, dasó la Asociación de Damas Voluntarias que hoy ayuda a más de 2.000 pacientes del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios. Estas imágenes se han vuelto comunes en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. La tradicional patamarilla las distingue, pues han sido un brazo de ayuda para los pacientes necesitados. Ellas son las damas voluntarias. Ayudar a los pacientes a darles un poco de aliento a su refacción. Les damos su papel sanitario, su jaboncito, porque hay muchos pacientes que no tienen familiares que los vengan a ver. La contribución social inició tras la tragedia del terremoto de 1976, pero hoy sigue viva la visión y ayudan a más de 2.000 pacientes al mes. Un sentimiento muy lindo, porque uno viene aquí, trabaja, va a todos lados, que a visitar a pacientes, que a ir a... Trabajamos duro, trabajamos duro y regresamos cansados a nuestras casas. Cansadas, pero con el espíritu y le digo con una tranquilidad que uno dice, bueno, di un poquito de mi tiempo. Ellas cuentan con una oficina donde instalaron una tiendecita en el hospital Roosevelt para recaudar fondos, aunque la mayoría de veces ellas sostienen el proyecto con sus propios recursos. Apelan a las donaciones para seguir llevando ayuda. Telediario Información Actual. Hacemos una pausa esta noche. Quédese con nosotros porque ya volvemos con más información. Seguimos con más información. Una denuncia de la Procuraduría General de la Nación ante el Ministerio Público permitió descubrir un nuevo caso de adopción ilegal. Y es que según las investigaciones, Vanessa, habrían participado abogados vinculados a instituciones públicas. Una serie de operativos dirigidos por la Subdirección de Investigación Criminal y el Ministerio Público por medio de una denuncia de la Procuraduría General de la Nación permitió la captura de tres personas y la consignación de una más que guarda prisión y que se hizo pasar por médico en su momento. Estas aprehensiones se dieron en el marco de un proceso de adopción ilegal de una recién nacida cuyas investigaciones dan cuenta de la alteración de varios documentos desde el nacimiento de la menor. En este caso, la madre inscribe a la niña en el departamento de Quiché. Es una inscripción de forma normal, de forma regular. Posteriormente a esa inscripción, pues definitivamente la madre de esta menor pues acude en este caso con la notaria en donde prácticamente esta notaria por no poder proceder conforme a la ley de presentar el certificado de nacimiento verdadero, lo que hace la notaria es contactar con este falso médico y este falso médico lo que hace es extender una boleta de nacimiento falsa, es decir, de que él atendió el parto, ¿verdad? Siendo esto pues falso, ¿verdad? Posteriormente se realiza la segunda inscripción en el registro civil de Misco, pero con la boleta de nacimiento falsa. Según el fiscal, todos los dictámenes aparentemente emitidos por la PGN son falsos y a través de ellos se logró la adopción irregular de la infante, mismos que se lograron por la supuesta gestión de la ex empleada Mayra Azurdia quien fue detenida junto a René Aníbal Melgar empleado del Consejo Nacional de Adopciones y la notaria de Yanira Herrera. Telediario Información Actual. Para finalizar una parte de este caso la Procuraduría General de la Nación deberá cancelar todos los procesos de esta adopción. Posteriormente debe iniciar una búsqueda en el extranjero de los padres adoptivos de la menor. Al concluir estos pasos claves para la menor podría ser devuelta a su familia pues actualmente se desconoce la edad y el lugar donde reside. Respecto al caso de la niña Celestina el Consejo Nacional de Adopciones señala que cuando ocurrió este hecho aún no estaba vigente la normativa que regulaba las adopciones. El Consejo Nacional de Adopciones aclara que esta entidad no gestionó la adopción ilegal de la menor Celestina Marisela Nix Zukiwi en el 2008 en donde se vincula a René Aníbal Melgar Miranda de 77 años colaborador de esta entidad por trata de personas y adopción irregular. El portavoz asegura que esta entidad denunció esta anomalía. El caso que hoy vemos es uno de los 989 casos que fueron denunciados porque no se presentó al niño para su verificación y su estado. En ese sentido han iniciado esas investigaciones de estos casos y hoy se tiene dentro de este proceso de investigación señalado a uno de nuestros profesionales. Pero el curso que seguirá pues obviamente van a analizarse más a profundidad entiendo los documentos para saber en qué momento y en qué fechas fueron firmados y en qué circunstancias. Él no fungía como notario o mandatario de procesos de adopciones antes de la ley. Es decir, él no fue tratante de adopciones bajo la vía notarial. Posteriormente en su currículum podemos detallar que pues está solvente ante el colegio de profesionales, no tiene tacha, tiene todos sus documentos en orden, sus antecedentes penales y policíacos y por eso pues podemos decir su comportamiento ha sido intachable del 2008 a la fecha y será la investigación del Ministerio Público la que finalmente pues brinde pues un detalle más a fondo. Telediario Información Actual Ante las últimas capturas de abogados en proceso de adopciones irregulares analistas aseguran que es necesario que el colegio de abogados y notarios imponga sanciones a los profesionales que incumplan con el juramento. Como profesional del derecho lamentablemente se están involucrando en estas acciones y hay un principio muy fundamental que hay que profundizar que está establecido en la ley del organismo judicial que establece claramente que nadie puede alegar en este sentido a la ignorancia de la ley. Principalmente un profesional del derecho el tema es muy recurrente y principalmente se da en las adopciones internacionales donde vemos que obviamente se da falsificación de documentos. No es la primera vez usted lo indicaba si hacemos un análisis retroactivo en el 2015 se desmantela en este sentido una estructura donde estaban involucrados tres trabajadores de la Procuraduría General de la Nación un juez y también un notario. Entonces son personas que conocen el procedimiento que conocen el trámite y esto es fundamental indicar que debe de existir un fortalecimiento principalmente del Consejo Nacional de Adopciones. Mientras tanto en los últimos años la Procuraduría General de la Nación ha conocido alrededor de 15 expedientes por adopciones irregulares. Tras las acciones de los entes investigadores y las capturas por las adopciones irregulares la Procuraduría General de la Nación da cuenta que en los últimos tres años han conocido al menos 15 expedientes que han llegado a instancias penales. En el 2013 se tramitaron cuatro expedientes respecto a las adopciones irregulares donde estuvieron involucradas seis personas. En el 2014 se tramitaron ocho expedientes en el cual estuvieron implicadas 13 personas y en el 2014 2015 perdón tres expedientes donde hay implicadas cuatro personas. En los operativos de este miércoles se evidenció la vinculación de una abogada que laboró en la PGM. Las investigaciones que realizó el Ministerio Público de ello va a depender en qué situación se encontraba la trabajadora en ese tiempo de la Procuraduría General de la Nación para deducir las responsabilidades que ellos consideran pertinentes. Pero, ¿qué acciones toma la PGM para garantizar que su mismo personal no facilite la comisión de ilícitos? Hace años se han tomado ya las medidas pertinentes de seguridad para que los expedientes no sean trasladados de un lugar a otro, que sean definidos los puestos de los trabajadores que tienen a su cargo los procesos tanto de investigación en el área de medidas de protección como en el área penal de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. También dan cuenta que el mayor campo de acción de la Procuraduría es por el tema de abandono de menores que este año ya suman 116 Telediario Información Actual Y mientras unos buscan adoptar otros abandonan a los menores Luego que los cuerpos de socorro rescataran a un bebé que fue abandonado la mañana de este miércoles en la zona 18 el mismo ya se encuentra en recuperación en el Hospital San Juan de Dios La Procuraduría General de la Nación ha adelantado que le brindarán la protección al menor pero que harán las pesquisas para encontrar a los padres y con acompañamiento del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales Luego se agotará el proceso para saber si puede quedar en potestad de la misma familia si es que dan con su paradero Seguimos informándole aquí en Telediario esta noche más de 100 transferencias electrónicas de dinero a países del norte y oriente cuyo monto supera los 30 millones de quetzales permitieron una captura de 8 personas y ellos son señalados de lavado de dinero presuntamente son representantes de 4 empresas falsas con las cuales realizaban transacciones 6 supuestos representantes de varias empresas falsas o mejor conocidas como empresas de cartón fueron detenidos a través de allanamientos de la Fiscalía contra el lavado de dinero luego que una serie de transacciones electrónicas con destinos a China Hong Kong Taiwán Estados Unidos Vietnam Panamá y Corea causaran sospechas ante la Intendencia de Verificación Especial crearon 4 empresas únicamente en papel para poder realizar las transferencias ¿por qué establecimos que son de papel? porque no tienen ningún movimiento bancario no tienen ningún movimiento de presentación de informes a la Superintendencia de Administración Tributaria ni ningún manejo del giro normal de la empresa las entidades de cartón aportaron dinero a las 4 empresas creadas reciben los depósitos en efectivo en grandes cantidades y de la misma manera en como ingresaba el dinero a esas empresas de la misma forma era trasladado hacia los países antes mencionados según la investigación los aprendidos transfirieron alrededor de 32 millones de quetzales y figuraban como representantes de las 4 empresas que no presentaban ningún movimiento comercial Telediario Información Actual a solicitud de la Fiscalía contra la corrupción tres trabajadoras de la Municipalidad de Chinautla fueron ligadas a proceso según la investigación ellas están vinculadas en la construcción anómala de viviendas por un monto de 10 millones de quetzales aquí le tenemos los detalles por supuestamente haber permitido que se hiciera la cotización de un proyecto llamado vivienda digna que al final no fue una casa a la que se le dio a pobladores de Chinautla esto según el Ministerio Público ya que lo que lograron con ello fue apoderarse de 3 millones de quetzales y ser cómplices del ex jefe Edil Arnoldo Medrano en este proyecto a través del cual se señalan cuál es la vinculación entre las empresas y es que evidentemente estas empresas honorables el juzgador lo que hicieron fue presentar ofertas a conveniencia poniéndose de acuerdo en establecer materiales que no se encuentran publicados en el portal de hueltecompras y que evidentemente fueron básicamente consideradas por la junta de cotización como elementos que si podían ser tomados en cuenta para poderse declarar a una empresa ganadora por el juez segundo del ramo penal Darwin Porras decidió ligarlas a proceso pero beneficiarlas con una medida sustitutiva que al pagar una fianza de 150 mil quetzales recuperarán su libertad tal y como lo solicitó el ente investigador esto por no existir peligro de fuga de esta forma las tres mujeres que fueron detenidas hace ocho días y que pasaron en carceleta de tribunales serán investigadas por fraude y asociación ilícita telediario información actual siempre relacionado a este caso recordamos que ayer fue detenido el exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano bueno Carla Mejía tiene esta información desde nuestra sala de redacción vamos contigo Carla buenas noches adelante así es muy buenas noches Andri y Vanessa como ustedes bien mencionan el exalcalde de Chinautla fue capturado este pasado martes en la torre de tribunales para hoy se tenía contemplada la audiencia de primera declaración en contra de las tres primeras detenidas la semana pasada sin embargo el juez Darwin Porras determinó que sea el próximo lunes la diligencia de primera declaración en su contra y a la vez en contra de su sobrina quienes también están vinculados a esta carpeta judicial llamada vivienda digna de esta forma el juez también determinó que ellos estén en Mariscal Zavala ya que según nos informó fuera de micrófonos él recibió una orden del organismo judicial de que las personas que no han sido que no han sido llevadas a una primera declaración no pueden permanecer en carceleta de torre de tribunales por ello estas personas estas dos personas pasarán Mariscal Zavala previo a su diligencia de primera declaración la cual se lleva en el juzgado segundo del ramo penal con esta información continuamos con ustedes Vanessa y Andri gracias a Carla Mejía buenas noches esto es lo que trasciende entonces y que seguramente vamos a tener más detalles para brindarle a usted en otro tema fue ligado a proceso un trabajador del ministerio de economía quien ha señalado de utilizar un vehículo para uso personal utilizar un vehículo del estado no es ilegal pero cuando este se hace de uso personal puede incurrir en un delito por ello la juez noveno del ramo penal decidió dictar el auto de procesamiento y la prisión preventiva en contra del sindicalista Danilo Aguilar habiendo encontrado esta jodicatura suficientes elementos de jurisdicción estiman que debe ligarse al proceso al señor Danilo Aguilar García por el delito despeculado por uno en su defensa quien fue señalado por Jorge Arriaza indicó que es una violación al sindicalismo el hecho de que lo hayan monitoreado a donde iba con este vehículo Según dio a conocer la funcionaria judicial le gustaría ver los informes del recorrido que hizo con el automotor sin embargo el ministerio público tiene un plazo de tres meses para continuar con la investigación con imágenes de Santos Lainez reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual Don Jack así que nos enlazamos a la unidad móvil adelante Milton vamos a escuchar tu reporte entonces Milton adelante vamos contigo saludamos de nuevo a todos nuestros televidentes queremos darles a conocer que esta tarde fue capturado un agente de la Policía Nacional Civil que fue identificado como Ernesto Alejandro García Pérez de 31 años él es de servicio de inspecciones ocultas en la División Especializada en Investigación Criminal DEIC y es que supuestamente esta persona implicada exigió una fuerte cantidad de dinero a otra persona con el fin de poder eliminar evidencia en su contra esta persona supuesta víctima denunció ante las autoridades precisamente el ministerio público y fue donde se dio la aprehensión en la captura también se le decomisó al implicado un teléfono celular donde se corroboró que había tenido comunicación con la supuesta víctima y es que información de las fuerzas de seguridad dan cuenta de que en lo que va del 2016 cinco agentes de la Policía Nacional Civil han sido capturados por su supuesta participación en algún ilícito este reporte a esta hora de la noche soy Milton Jack con imágenes de Joel Ramírez regresamos a los estudios centrales muy buenas noches para todos buenas noches a ustedes también en la unidad móvil y hay más información un día después de que el organismo ejecutivo anulara los salarios diferenciados los alcaldes que solicitaron esta medida en sus municipios están en desacuerdo nuestros asesores están evaluando la posibilidad de irnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos por atentar contra la libertad del trabajo la anulación de los salarios diferenciados no se quedará así advierten alcaldes de los municipios donde se había aprobado este cuarto salario incluso acudirán a la Corte de Constitucionalidad al mismo tiempo que reclaman a los ministros de Trabajo y Economía soluciones para generar empleo en Mazagua Escuintla Estanzuela Zacapa San Agustín Acazagua Slán y Guastatoya en el Progreso ellos quieren iniciar el proceso de nuevo de cero porque ellos aducen como bien lo decía el alcalde Estanzuela que el procedimiento fue el errado pero la propuesta aquí es si a nosotros nos llevó cuatro años cabildearlo empezarlo de nuevo ¿cuántos años irá a llevar? creo que la alternativa hubiese sido platicar con nosotros y corregir lo que estaba malo si era el procedimiento o darle la oportunidad a la Corte de Constitucionalidad que resolviera en definitiva la ministra la ministra de Trabajo Leticia Teleguario explicó el pasado martes que decidieron derogarlos al detectar errores en el proceso de imposición y no considerar los índices socioeconómicos este jueves todas las partes están convocadas a la primera mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana Telediario Información Actual Todo está preparado para que la actividad motorizada más grande de América mejor conocida como la Caravana del Zorro se realice en su edición número 55 y este peregrinaje se lleva a cabo todos los años a la capital de la fe Esquipulas Este 5 y 6 de febrero la carretera de Ruta al Atlántico se llenará de Algarabía por el paso de al menos 50 mil motoristas que emprenderán el peregrinaje hacia Esquipulas Chiquimula Al menos así lo dieron a conocer organizadores y autoridades que integran la Conred quienes serán las encargadas de brindar el acompañamiento durante el recorrido de la Caravana del Zorro Tenemos tres grandes objetivos que queremos alcanzar El primero por supuesto es la seguridad el éxito de los participantes de esta Caravana del Zorro quienes estarán haciendo este viaje de peregrinación hacia Esquipulas pero otro objetivo igual de importante que la seguridad del estar de los participantes de la Caravana es también asegurar que la demás población sea como espectadores o sea porque van a estar compartiendo las rutas también gocen de esta protección y de esta seguridad El año pasado fallecieron 12 motoristas por diferentes causas por ello para este año se ha optado la implementación de un seguro de vida pese a que este no repara el daño a ninguna víctima Este sticker le garantiza al participante que lo adquiere con nosotros que va asegurado por el fin de semana un seguro de vida y aquí abajo el número de un correlativo que le permite también participar en los sorteos que hacen los patrocinadores en Esquipulas de motocicletas Telediario Información Actual La caravana del zorro se lleva a cabo este sábado Nosotros llegamos al final de esta emisión agradeciéndole por su fiel preferencia Pásela bien nos vemos mañana Pásela bien